Es cuestión de analizar, mi querido compañero Si vale más un guaguaco De ponerse a sollozar, por un amor que te dejó Es cuestión de anteponer, la experiencia de la vida Sin preguntar, al alma que se va a hacer, cuando un amor la abandonó Y a seguir con el mundo hacia adelante Y a admitir que lo que se fue, se fue Es cuestión ya de saber, mi querido compañero No desconfíes de la fidelidad de un buen tambor Cuando toca un guaguacón Guaguacón, vale más que un mal amor Buenos días, alegría, felicidad, bonita Al final ya me llegó Guaguacón, vale más que un mal amor Vale, que vale, vale, que vale, que vale, que vale, que vale, que vale, que vale Un guaguacón Guaguacón, vale más que un mal amor Alegría, 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 ale Vale más que un mal amor Cuahuacón, te mata un mal amor Cuahuacón con la rumba buena La rumba quita el olor Cuahuacón, vale más que un mal amor Con el ritmo de barreto Recuerda esos tiempos, no se olvidó Cuahuacón, vale más que un mal amor Cuahuacón, vale más que un mal amor Ya encontré lo que faltaba La rumba era la rumba y el que faltaba era yo Cuahuacón, vale más que un mal amor Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Rubén Play, tenga todo Cuahuacón, vale más que un mal amor Rubén Play, como Dorian Gray Ese es mi papá, compay Ese sí que la bailó Cuahuacón, vale más que un mal amor Santanero que te sepa Ese sube y trapa, sube mejor que yo Cuahuacón, vale más que un mal amor Vale más un cuahuacón, vale más que un mal amor Cuahuacón, vale más que un mal amor Cuahuacón, vale más que un mal amor La tristeza que este día se marchó Vale más que un mal amor Buenos días, alegría, la felicidad que no Vale más que un mal amor Vale que vale, vale, que vale, que vale, que vale, que vale, que vale Vale más que un mal amor Vale más que un mal amor Vale más que un mal amor Ahí